Impacto de la tecnología La tecnología es el conocimiento y la utilización de herramientas y técnicas con el fin de tener la resolución de problemas o hacer la vida más fácil y mejor. Los avances tecnológicos se han vuelto una parte esencial de nuestras vidas para entender por qué solo basta con mirar a nuestro alrededor y ver que en todo momento y contexto estamos rodeados por ella. Ya sea que estemos trabajando o descansando, siempre está presente para hacer nuestras vidas más sencillas. Beneficios generales de la tecnología La tecnología ha tenido un alcance impresionante en los últimos años y ha influido en todos los aspectos de la humanidad. Por ejemplo, ha influido demasiado en el medio ambiente, en el transporte, en las telecomunicaciones y también en la educación. La tecnología en la educación La tecnología educativa se trata de la utilización de dispositivos tecnológicos para propósitos educativos. Actualmente, el personal de centros educativos tiene la posibilidad de adquirir internet, computadoras, pizarrones digitales, teléfonos móviles y tabletas para compartir su conocimiento y organizar clases y tareas. Dichas facilidades han logrado adaptar los métodos educativos a la era digital, donde existe un mayor número de recursos de enseñanza y aprendizaje, tanto para maestros como alumnos. Entre las ventajas que tiene la tecnología en la educación es que se permite una mayor flexibilidad de horarios. Se abre la posibilidad de aprender a distancia y en diferentes contextos. Posibilita que los alumnos puedan mantener un ritmo más personalizado a sus necesidades. Permite un aprendizaje más interactivo y participativo, favoreciendo el trabajo colaborativo en las aulas. La tecnología en la salud La salud no ha sido ajena a esta influencia y hoy son numerosos los procedimientos a los que ha sido aplicada la tecnología médica. A su vez, la tecnología permite mejorar la atención médica de calidad y reducir los costos. Como número uno en radiología cardiovascular, radiología digital y ultrasonido. Sistemas de monitorización de pacientes, medicina nuclear, sistemas de cardiología y cuidados intensivos. En tecnología industrial, implementamos el uso de tecnologías TIC en la industria ayudaría a conseguir un mayor control productivo y organizacional. De esta forma, se mejoraría la calidad de los procesos y el producto, con una notable disminución de costes asociados. Ya que el desarrollo de apps en entornos industriales es hoy en día más que una realidad. Es el futuro abriendo paso a nuevas generaciones que están cargadas de ideas acordes a lo que están viviendo. Otro de los ámbitos en los que la tecnología ha influido demasiado es el medio ambiente. El desarrollo sostenible es el núcleo de las tecnologías ambientales. Algunas tecnologías ambientales que mantienen el desarrollo sostenible son El reciclaje, la purificación del agua, tratamiento de aguas residuales, mejoras ambientales, tratamiento de gases, manejo de desechos sólidos y energía renovable. Las telecomunicaciones. La tecnología influye en muchos tipos de telecomunicaciones, como la radio, televisión, teléfono y telefonía móvil. Comunicaciones de datos, redes informáticas, internet, radionavegación o GPS. Incluso telemetría. La tecnología en telecomunicaciones continúa evolucionando rápidamente y se está volviendo más asequible y confiable para la comunicación verbal. De datos, incluso de imágenes entre lugares aislados alrededor del mundo. La evolución de la tecnología. La tecnología ha pasado por varias etapas para lo que es hoy en día. La primera es la edad de piedra. Se caracterizó por el uso de la piedra para la fabricación de utensilios y el desarrollo de la agricultura. También se descubrió el fuego, lo que brindó beneficios notorios al ser humano. La edad de los metales. Se caracterizó por el desarrollo de la agricultura, la domesticación animal y el paso del nomadismo al sedentarismo. Se desarrolló la fundición del cobre, el bronce y el hierro. La edad media. La aparición de la imprenta moderna fue uno de los hitos más importantes dentro de este periodo. Mientras tanto, otros pueblos daban importantes pasos en la química, física y matemáticas. Revolución industrial. Fue un periodo de transformaciones sociales, económicas, tecnológicas y culturales. Uno de los inventos más destacados de esta época fue la máquina de vapor, el telégrafo, la bombilla, el teléfono y el automóvil. Siglo XX. Se dio un gran desarrollo tecnológico con descubrimientos como el avión, la radio, la televisión, el computador. Además de importantes progresos en la tecnología nuclear, tecnología en la medicina y la tecnología espacial. Siglo XXI. La tecnología y las comunicaciones transforman la industria y surgen después de la Segunda Guerra Mundial. Su rápido crecimiento e inserción en la sociedad trajeron importantes consecuencias. ¿Cómo afectan las nuevas tecnologías al ser humano? El uso constante de las tecnologías tiene efectos negativos en el ser humano, tanto en la mente como en el cuerpo. En el caso de la mente, se puede ver bastante afectada y puede incluso desarrollar una adicción, pero puede tener efectos severos e irreversibles. Al momento de sentarnos frente al ordenador, adoptemos una postura incorrecta con la espalda inclinada y mirando frecuentemente hacia abajo. Pasa lo mismo cuando estamos utilizando el teléfono móvil, donde tenemos la cabeza agachada y el cuerpo inclinado, llevando la cabeza y la espalda hacia el pecho. El cuello se mantiene tenso al tener que hacer más esfuerzo para soportar el peso de nuestra cabeza y la espalda hacia el pecho, lo que provocaría que nuestro cuello también adopte cambios. Las nuevas generaciones nacieron con la tecnología completamente a su alcance y es bueno por todas las comodidades que se les ofrecen. Pero pueden tener repercusiones futuras como 1. Aumento de la intimidación 2. Falta de privacidad 3. Desconstrucción de los vínculos sociales 4. Pérdida de conciencia de la realidad ¿Cómo afecta en el ambiente y en la sociedad? 5. La gran mayoría de las actividades habituales en nuestro día a día producen contaminación, ya sea acústica, lumínica o atmosférica, cuyo receptor final es el medio ambiente. Cada vez que utilizamos electricidad, medios de transporte, medicamentos, productos para limpieza, etc., producimos desechos contaminantes. Estos factores impactan en el medio ambiente de muchas maneras. Día a día hay deforestación de miles de bosques, hay muchos vertederos de desechos, mucha desinformación, una alta adicción a la tecnología y, por último, hay mucha afectación a la biodiversidad. ¿Cómo reducir tu basura electrónica? 1. Hacer un consumo electrónico responsable No comprar más aparatos de los que necesitas y aprender a alargar la vida de la batería del móvil 2. Dar una segunda vida electrónica Antes de deshacerse de un teléfono, ¿por qué no ofrecerlo a amigos o familiares? Muchas personas estarían encantadas de heredar un smartphone. Incluso se pueden dar en el mercado de segunda mano o donarlo a una ONG especializada. 3. Reciclar Cuando un producto electrónico ya no funciona y no hay posibilidad de ser reutilizado, hay que optar por el reciclaje de los aparatos electrónicos. Esto ha sido todo. Esperamos habéis aprendido sobre la tecnología y su impacto en la actualidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!